hola compañeros bienvenidos al canal una vez más bueno estamos dentro de la app macmoney y os voy a explicar un poco el funcionamiento yo tengo varios vídeos en el canal donde podéis ver cómo va la evolución de esta app y hoy vamos a hacer un pequeño retiro y os voy a explicar pues cómo llegué a este importe vale entonces bueno antes de comenzar os pediría que os suscribierais al canal que me dejéis un like a ver si logramos llegar a esos mil escritores que es mi objetivo y me ayudaría mucho la verdad bueno entonces sin más vueltas os voy a explicar un poquito por encima en qué consiste esta app y cómo funciona es muy sencilla de usar muy fácil no tenéis que hacer absolutamente nada simplemente os registráis una vez que os registráis vais a poner os va a pedir un código que es este código que aparece aquí os lo dejaré en la descripción del vídeo una vez que os registréis con este código lo va a llegar un importe un importe de 0,50 y al mismo tiempo si vosotros compartís vuestro código pues vais a ir ganando referidos esos referidos pues funciona como podéis ver aquí no si el referido dependiendo del país en el que viva va a recibir más o menos mensajes incluso ninguno o incluso tres por día depende donde viva la persona vale porque es una pregunta lo recalco porque es una pregunta que me hacen mucho por el grupo constantemente no me llegan mensajes si no llegan mensajes es problema del país en el que vive esa persona entonces no llegan mensajes vale de todas formas tienen un grupo de soporte en facebook muy bueno muy atentos contestan muy rápido simplemente le tenéis que escribir en inglés lo metéis en el traductor lo hacéis cualquier consulta y ellos os contestan en un plazo de 24 horas os dan la contestación y os dicen el motivo de la consulta entendido espero que eso quede claro y que no tenga muchos más problemas con esa cuestión vale aquí podéis ver donde pone referidos según os van llegando mensajes pues se van cargando la barra de los referidos y cuando llegáis al cien por cien pues os abonan esa cantidad pero como veis tengo muchos a cero y estos que están a cero es porque están en países a donde no llegan mensajes que podéis ser son no lo sé vale bueno entonces eso por un lado por el otro lado pues aquí veis en noticias aquí van poniendo un poco llega un mensaje donde llegan constantemente pues los bonos que recibido por referido las personas que se van refiriendo que va llegando un poco una la información y aquí vamos a ver en donde en el link aquí tenéis los retiros hechos yo hice retiros hace tiempo la página sigue pagando sin ningún tipo de problema tengo retiros muy antiguos ya podéis ver de 2018 2019 2 pero bueno no tengo más retiros porque realmente podéis comprobar que no retire los tenéis ahí y los voy a hacer los retiros lo voy a hacer hoy ok en qué más que más bueno en la cama aparecen mis datos personales no los voy a mostrar por supuesto y en inbox pues aquí os aparecen los mensajes que os van llegando por día no como podéis ver el 8 me llegó uno el 6 me llegó otro el 3 me llegó otro el día 30 me llegaron 2 el 27 25 21 18 llegan mensajes prácticamente todos los días no casi todos los días llegan mensajes y los pagan a 0,50 perdón 0,05 son cinco céntimos por mensaje vale aquí veis el número de mensajes que yo he recibido 136 y aquí en estar bueno aquí abajo podéis ver desde que estoy registrado en la página pues aquí he recibido un total de 479 mensajes entonces yo estoy recibiendo mensajes hay muchas personas que dicen es que a mí no me llegan a mí me llegaron 479 entonces no que no la traten de una mala pp porque no lo es es una buena pp y paga sin ningún tipo de problema una vez que queréis retirar como retiráis tenéis que llegar a un mínimo de 5 dólares para poder retirar es muy fácil llegar pero tenéis que llegar a un mínimo de 5 dólares dentro del círculo no vale en los bonos de referido los bonos de referido como podéis ver ahora aquí yo tengo 24 dólares en bonos de referido y tengo 6 7 que me llegaron en mensajes una vez que llegáis en los 5 ya los podéis retirar como lo retiráis en cash out simplemente pulsáis en cash out y aquí os va a sumar el total el bono de referido y el total que tenéis en vuestra app que son pues en mi caso 6 con algo entonces yo lo retiro de retirar procesando el pago se me pone automático a 20 a 0 y mi pago en cuatro días estará en mi cuenta vale no tiene ningún tipo de problema no tiene ningún tipo de complicación la página paga sin ningún problema en cuanto tenga el pago lo colocaré en mi grupo de tele si estáis interesados en el grupo de telegram os dejaré el enlace ahí estoy colgando un poco las novedades o si no pues simplemente una vez que estéis suscritos en el canal por eso llegará la información al llegar a la información al canal de del pago vale pero bueno no tiene ningún tipo de problema y no puede subir fotos y no voy a hacer un vídeo solo por el comprobante de pago entonces lo dejaré en los comentarios o cualquier persona que quiera saber algo pues simplemente que me lo pregunte y yo se lo contesto encantado de acuerdo bueno echarle un vistazo al canal ahí tenéis varias apps y varias páginas en las que podéis ganar dinero todas las que subo están funcionando y están pagando unas de una forma otras de otra unas a paypal otras a bitcoin pero bueno todas están funcionando y todos están pagando si tenéis algún tipo de duda o queréis saber algo pues simplemente ponerse en contacto un saludo buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros un saludo buen saludo